Esta necesidad surgió espontáneamente y decidimos, bueno, hacer algo. Yo realmente quedé sumamente conmovida el día del asesinato del padre Coqui, realmente muy conmovida, y bueno, me encontré con varias personas en el momento de esta tragedia, frente al salón parroquial, y bueno, coincidimos con otras tres mujeres en que era muy necesario dejar pasar la ocasión y dejar de estar dormidos. Creo que un poco la idea fue esa. Y bueno, ahí me animé a hacer, nosotros aquí en este barrio teníamos un grupo de vecinos armado por WhatsApp. Entonces ahí les armé un mensaje diciendo quién era y que me parecía importante juntarnos y hacer una movilización. Eso fue a la noche. Y al otro día, a las ocho y media de la mañana, nos juntamos acá en mi casa con las tres mujeres que en su momento me dijeron que pensaban exactamente igual, que contara con ellas. Y armamos una nota, digamos, de pedido por la resolución de esta situación y por seguir trabajando en el tema de seguridad. Y le anexamos otra nota que nosotros en el mes de septiembre habíamos pedido con Laura Suárez la banca del Ciudadanos y habíamos sido atendidos por el Honorable Consejo Deliberante y anexamos esa nota porque nos parecía que en sí sintetizaba esta demanda porque nosotros ya veníamos hablando y viendo esta situación con algunas ideas para empezar a trabajar en forma conjunta con seguridad, con las fuerzas de seguridad, con el municipio, con la intervención del Consejo Deliberante y también el Juzgado de Paz. Así que bueno, eso fue lo que hicimos ayer. Bueno, ayer hicimos la marcha, salimos del lugar donde el padre Coqui fue asesinado con tanta violencia, pasamos frente a la iglesia, hicimos un minuto de silencio y pasamos por la municipalidad, ahí hicimos una oración en la puerta, de allí seguimos a la policía y reclamamos poder hablar con alguna autoridad judicial. En ese momento estaba el responsable de la departamental, el señor Huerta, tuvimos que esperar unos 15 minutos para que saliera, yo entré a la sede pidiendo que alguien se presentara, queríamos hablar, al no salir nadie, otra persona más, y finalmente sale este señor, exactamente se le preguntó en qué momento de la situación estábamos, cómo se estaba resolviendo el caso, sus ideas se basaron en... porque lo que pasa es que en estos petitorios así tan masivos, ante la espera, el nerviosismo, el dolor, se juntan un montón de sentimientos y hubo gente muy angustiada, haciendo reclamos, hablando, bueno, le entregamos a este señor esta nota que habíamos preparado y personalmente yo le escribí mi nombre, un sobre, y le escribí mi teléfono y le dije que esperaba su llamado para una respuesta. O sea, en cuanto a mi intervención, eso fue solamente lo que yo hice. ¿Ustedes creen, Amalia, bueno, me decías que habían presentado el petitorio al seno del consejo, ¿fueron escuchados, fueron atendidos, o por cuestiones de la pandemia, el hecho de que no hay reuniones presenciales todavía no hay? Bueno, claro, nosotros fuimos, la habíamos pedido la banca del ciudadano, allá por el final de julio. Con el tema de que a partir de agosto tuvimos tantos inconvenientes de salud acá con el COVID. Bueno, quedó todo en la nada. Pero no, 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 ellos tuvieron la reserva, el lugar, y nos llamaron inmediatamente cuando empezaron a reunirse y se formalizó nuevamente el funcionamiento. ¿Ustedes creen que pueda haber una respuesta, Amalia? Que pueda haber una respuesta porque a veces... Y nos pasó, que nos pasó también, que después de esta presentación, cuando ellos la iban a presentar, se enferman de COVID las autoridades municipales. Sí, sí, sí. A quien iba dirigido, al Poder Ejecutivo. Sí, sí. Entonces, bueno, estábamos esperando también una respuesta porque es un pedido que implica un trabajo y participación de un grupo de ciudadanos responsables unidos al trabajo municipal de todos los barrios. Es decir, implica abrir las puertas, implica trabajar en común, debatir ideas, que haya gente que releve información de lo que está pasando en su barrio y que haya a su vez una persona que haga de nexo, pensábamos en alguien que esté especializado en seguridad, que, bueno, que haga de nexo entre el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad. Porque creemos que el último responsable termina siendo el Ejecutivo y muchas veces, yo no sé si saben o tienen conciencia de todo lo que está pasando, de la cantidad de efectivos que tenemos, de la forma en que están distribuidos, Entonces, ¿de qué es lo que se está haciendo? Porque la demanda masiva es que no se ve, digamos, esta presencia policial en la manera que quizás como ciudadanos estamos esperando. Y desconocemos, que fue lo que este señor nos decía ayer, muchísimas cuestiones que son inherentes a la fuerza en cuanto a distribución, en cuanto a la forma de operatividad que tienen, es decir, también como ciudadanos tenemos desconocimiento. Entonces, si todos participamos, creemos que también la presión es distinta, la intervención es distinta, porque va a haber un conocimiento permanente de qué pasa y de cómo se resuelve. Vos sabés que hay dos temas importantes que estás citando que es bueno resaltarlos. Por un lado, que se está tomando, no solamente la calle 9 de Julio, que el petitorio encierre a toda Vicuña Maquena, sin distinción política ni económica. Exactamente, esto es para todo el mundo, para todo el pueblo. Y pensamos que esto nos tiene que llevar a armar un protocolo de intervención para toda esta situación a nivel urbano, por un lado, y a nivel rural, porque también ha habido, han desmantelado casas de campo, galpones, es decir, con una impunidad total. Entonces, tiene que haber distintas maneras de intervención y de ver, por lo menos, cómo resolver las situaciones. Y el otro tema está dentro de lo que es la justicia. Nosotros que hacemos nota, y me toca a mí hacer nota casi dos o tres veces en la semana con las autoridades policiales del pueblo, a veces cuando uno hace una nota y ocurre, por ejemplo, qué sé yo, robo de garrafa para hablar de cosas menores, ¿cierto? Sí, exactamente. No, están como atados de las manos, ¿no? De las manos, ¿no? De las manos, todo. Entonces están atados, ¿por qué? Porque nosotros vamos a la casa, allanamos, detenemos, pero la justicia a las dos horas o la hora dejen un libre, ¿no? Es decir, también la justicia está un poco benévola en ese sentido, ¿no? Digamos, no es que queremos... Exactamente. Entonces, ¿sabes? También necesito acordar, Roque, que salió el tema, yo lo desconocía, pero bueno, algunas de las chicas, de las mujeres con las que me estoy reuniendo, que son la señora María Edna Vicente, María Adela de Pauli y Laurita Suárez, conocían que había habido un pedido de una fiscalía para acá en Maquena. Bueno, ese pedido también ayer se le dijo a este señor y bueno, él lo que nos recomendó volver a hacer este petitorio, pero con más fuerza. Yo creo que en su momento, no sé si se habían juntado, ayer las mujeres decían algo, mil firmas, tiene que tener por lo menos 13 mil firmas. Yo me acuerdo, María, esto fue en la reunión que se hizo en la sala de sellal, que también hubo tantos robos en algunos sectores de los barrios, donde también nuevamente vinieron las autoridades. Y ahí... En esa reunión no estuve, vos podés tener más conocimiento de lo que hablabas. Claro, ahí se pidió la fiscalía, inclusive se detuvo a una persona y bueno, como que la gente, una vez que se detuvo, se juntaron firmas, todo pasó, ¿cierto? Claro. Pero eso tenemos idea, es una de las ideas también que tenemos en mente para reactivar eso urgente. Y bueno, es decir, va a costar, porque estoy segura que Río Cuarto va a ser difícil que se dan alguna de las fiscalías, pero dada la magnitud y el crecimiento de todo lo que es violencia, de todo lo que es robos, de todo lo que es drogadicción, prostitución, bueno, acá hay muchas aristas, violaciones, abusos, violencia del género, violencia familiar. Es decir, cada vez la problemática se hace más grande, nuestro pueblo ha dejado de ser un pueblo. Hasta ahora, yo lo que he sentido es que somos muy, te diría, apáticos, estamos como dormidos y lamentablemente se ha cobrado esta víctima que justamente en el consejo dijimos, la gente que estaba ahí, nosotros, y hasta ahora no hay nadie que haya estado armado, porque cuando alguien esté armado, esto se va a convertir en una tragedia. Y bueno, en un mes, mira vos, lamentablemente cobró esta vida, pero uno también se ha olvidado, vos sabés Roqui, que yo como ciudadana en esto de buscar, trabajar con responsabilidad social, digamos, cuando muere un matrimonio, no me acuerdo el nombre, que matan a dos personas, un señor y una señora, ahí cerca, yo no sé si de lo de Lichieri, y por ahí, en Barrio Sur, sí, 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 es matrimonio, bueno, también fue una cosa terrible, y bueno, es que nos quedamos dormidos, los mataron, y este caso, yo creo que la muerte del Padre Coqui, como pastor de la Iglesia Católica en nuestro pueblo, es decir, una cosa que, no sé si fue que nos movilizó, pero tenemos que movilizarnos con todo lo que pasa, creo yo, ahí asumo personalmente este error que en su momento dijimos, qué tragedia, qué tragedia, y ahí nos quedamos, ahí ya tendríamos que haber salido a la calle, eso ya fue una alarma roja impresionante, y después otros sucesos de gente que la ataron, la maniataron, la tuvieron todo un día, fueron muchos casos, o sea, no fue uno solo, y seguimos para adelante como si nada. Hay un tema importante, Amalia, que tiene que ver con esto, es decir, con la inclusión social de la cual recién citabas, y además también de que la justicia sea para todos de la misma forma, ¿no? Exactamente, es que debe ser así. Es que debe ser así, y bueno, ojalá realmente esto que se está haciendo sea un antes y un después, siempre uno tiene la esperanza y la expectativa de que esto sea así, y que, bueno, por un lado que se esclarezca rápido todo esto, y que, bueno, esto que se está solicitando, esta fiscalía, llegue pronto, porque no hace más que, digamos, asegurarnos un poco la seguridad para todos los maquenenses, ¿no? Y ayer hablaba con Roberto Casar y le decía cómo estaban trabajando desde lo social de lo que ustedes citaban recién, ¿no? Y además, ustedes como directora de colegio tienen mucho conocimiento de algunas situaciones que ocurren en el pueblo de la marginalidad sin justificar los hechos, ¿no? Y creo que es importante que despertemos todos y, bueno, y que la fiscalía tan anhelada y la seguridad que tanto se pide llegue pronto aquí a Vicuña Maquena, ¿no? El padre Jorge Basso también habló de la inclusión en el mensaje que nos envió los maquenenses y también que sea, digamos, una justicia para todos, ¿no? Así que yo le agradezco el contacto a Amalia y estamos a vuestra disposición como siempre. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Yo se lo transmitiré hoy a las mujeres cuando nos juntemos. Y, bueno, yo lo único que me mueve a esta altura del partido que lo dije ayer, yo no tengo idea política, jamás habrás visto que trabaje para nadie. No, correcto. Me mueve el amor que tengo por mi pueblo y quiero trabajar por un Maquena mejor. Nada más en eso que me parece importante, que es todo lo que tiene que ver con mayor seguridad, con un volver a este Maquena de puertas abiertas que teníamos, donde podíamos dejar una bicicleta afuera, que vos también, como yo, lo has vivido. Sí, sí. Y que ahora en ningún barrio ni podés dejar nada abierto. Estás pensando todo el tiempo si saliste, si cerraste la puerta, si pusiste llave, si tenés la ventana abierta, si no tenés una reja, pues te puede meter alguien. Es decir, ha cambiado todo. Yo creo que un poco la situación que vive nuestro país a nivel nacional hay una relativización de la verdad muy grande. Entonces, lo bueno es bueno según quien lo hace y es malo según también quien lo hace. Entonces, la justicia tampoco es pareja. Y bueno, cuando se empieza a manejar todo con ese criterio, es muy difícil volver a reencauzar todo porque las nuevas generaciones, nosotros más grandes, nos enseñaron que lo que estaba bien era bien y que cuando robabas así fuera una goma era robar. Pero hoy eso parecía que no. Entonces, en todas las instituciones, con los niños, en las escuelas, a nivel la primera institución que es la familia, tenemos que reforzar esos valores, esos valores puros, tal cual eran, porque eso es lo que creo que se ha tergiversado. no hay valores absolutos, están todos relativizados y así no vamos a ir a ningún lado.